Ayer podíamos ver cómo se limpian los subterráneos cuando los trenes dejan de funcionar. Hoy te vamos a mostrar la máquina que estabiliza las vías y el centro de operaciones, el llamado cerebro del subterráneo. Es como si tuvieran radares, desde ahí se controlan los movimientos de todas las líneas. La noche bajo tierra, un documento de realidades con Gisela Bussaniche, capítulo 2. Debajo de la ciudad de Buenos Aires hay un mundo que desconocemos, pero que necesitamos un montón. Nos traslada del lugar en lugar. Pero, ¿cuáles son las historias que se esconden debajo del asfalto? Dos de la mañana estoy en la estación Miserere. Durante el día este pasillo está repleto de gente, pero seguimos transitando el subterráneo. Voy a conocer a Juan, que trabaja en el mantenimiento de las vías. Hola, Juan. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien. Tu trabajo empieza cuando todos duermen. Sí, tal cual. ¿Y ahora qué vas a hacer, por ejemplo? Y ahora vamos a ir a ver una máquina de mantenimiento de vías, que se llama Equipo Placer. Es una bateadora que ayuda al mantenimiento de la vía para mejorar la estabilidad, el confort de marcha y seguridad. ¿Y este es el lugar donde trabajás todos los días? Acá es donde estacionamos los equipos. La estación Plaza Miserere, en el barrio de Once. Estas son cocheras donde se guardan trenes, que en este momento no están en servicio. Y los equipos nuestros y de otras áreas. ¿Qué se siente estar acá la noche, todos los días? Y uno se acostumbra. Ya hace 15 años que estoy en este trabajo y ya estoy acostumbrado. ¿No extrañas la luz? No, no, para nada. Es un poquito calor. En verano hace un poquito calor, pero... Yo te digo que ahora está haciendo calor. ¿Y tu familia? Y ya están adaptados. O sea, los chicos y señoras están todos adaptados. ¿A qué hora entras? A las 10 de la noche. ¿Y a qué hora salís? Y salimos a las 6 de la mañana. ¿Y cuando llegas le hacés el desayuno a tu familia? Más o menos, pues si llego, si puedo me voy a dormir un rato. Ah, ni el desayuno, nada. Directo al sobre. Después de que levantás se va a llevar a los chicos al colegio y esas cosas. ¿Vamos a conocer la máquina? Vamos a conocerla. Es un trabajo, en general, por ser una máquina que hace el trabajo, no es tan pesado como este compañero nuestro que hacen mucho trabajo manual. Subimos a la máquina de mantenimiento. Ah, bueno, es cómoda igual. Sí. Juan, ¿y esta máquina cómo funciona? Lo que hace es penetrar con unas herramientas la piedra y calza la piedra, le da firmeza a la piedra por debajo de los durmientes para que la vía tenga una estabilidad necesaria por tema de seguridad. Y por el confort de marcha, sobre todo.